Y desde general se pega Coahuila ¿Quién más? Chéverito Brothers Quiero que sufras un poco Quiero que te hagan llorar Jamás me hubiera imaginado Después de tantas cosas bellas que vivimos Esta quiero dedicarla A todas esas mujeres Que a pesar de tener dueño Me regalaron cariño Comprendiste que soy artista de corazón Yo te quería y mis canciones te hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás Al músico enchiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te...